Si es que te marchas y me quieres ver llorar, yo te aseguro que no lo vas a lograr Y yo te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer Porque en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya he tenido otro querer, te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de quien te diga querer Porque en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Si hasta ese tío ya tenía otro querer, si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Y que bonito baila pariente Legal Cierre Y esa bulla que se escuche de un fuerte Totototota chigá hombre Que es un fuerte Gracias por ver el video.